El primer vlog. El comienzo de algo grande. Marco Arias Rivero. ¿Quién es este? Humilde, tiene un ventilador. Está re bueno, bajó un toque, amigo. Ay, que seas p***o, loco. No lo espeses en mi chat. Manastro, yo. Para todo, me da a mostrar. A veces se me asurba, me lo va a mostrar, amigo. Dale. El día de hoy consiste en huevos revueltos con el atún, sustituyendo al bacon, con dos curasanes. Los he puesto con mortadera y queso. Hay que aprovechar el volumen. Da volumen. Y un poco de avena, que va a ir de la mano con un poco de proteína de fresa, crema de fresa, para ser exactos. ¿Qué es? Mira videos de él. Nah, en serio, mira videos de él, me muero. Es él el mío que está mirando, ¿o no? No, es otro. Ah, era igual. Era el narcisista, ¿te imaginabas? Miraba su propio video. Oh, wow, voy a ver qué voy a contar en YouTube. Wow, qué contenido de m***a. Ya se voy a mirar un video mío. Como siempre digo, espero que al final todo esto merezca la pena. Quiero demostrar que con el suficiente esfuerzo uno puede realmente conseguir todo lo que se proponga. ¿Están viendo lo mismo que yo? El papel higiénico al lado del escritorio. Qué puerco. Yo personalmente daré todo lo que pueda. Ahora me iré al gimnasio en un rato, me tengo que duchar. Hacerme la comida, así que ya veréis un poco la elaboración, ahora que no hay tanta gente. Voy a hacer probablemente un arroz con algunas fuentes de proteína. Y en el gimnasio me tocan empujes. Espero que os guste y dentro video. Me va a gustar si lo grabas bien. ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce? Ah, bueno, para un toque. Ah, es estético, loco. Lindo físico. La cara sube una banda y es muy lindo. Ahora lo veo. Os voy a comentar un poco lo que me voy a meter para la comida. Ya me he echado y ahora después al gimnasio. Arroz, poco para ahora, poco para la cena. Por eso me pudo permitir un par de patatas al horno. Y si me pongo tonto, un poco de atún también. Proteína. Y si me pongo tonto, un poco de atún también. Este tipo es un gas. No entiendo igual que ponerse tonto en español. Si me pico sería, ¿no? Si me pico, un poco de atún. Se re picaba. Che, boludo, pero el video son todas tomas lavando los platos, cocinando. Contame un chiste por lo menos mientras haces esas cosas. No sé, un chistecito cualquiera. Es como una banda de bacon, amigo. Es re grasoso el bacon. Eso es pura grasa, amigo. Qué asco. Perdón, no hay que lo diga, pero eso es pura grasa, boludo. Vale, pues ya habéis visto más o menos lo que me preparo de manera habitual cuando no descongelo el pollo. Después se compensará un buen batido de proteínas, patatas, arroz, bacon y un poco de ternera. Ahora disfrutar de esta comida. Probablemente vea algo en el mar. Y después evitaré un rato el video, reposaré y me voy a hacer así directo. No es hate, pero su vida es muy aburrida. No es hate. Pero por ahora, aburridísima su vida. Literalmente se levantan a 7 de la mañana. Y lo único que hizo por ahora, son como las 4 de la tarde, fue cocinar, lavar los platos y comer. Las cosas que más odio en mi vida. No es tu vida igual, Massa. No, amigo, yo me levanto, salgo a caminar. Después me tomo un cafecito. Vuelvo, me clavo una paja. Me pido algo por pedido ya. Todo lo acuerdo de mi dieta. Después voy a hacer un video de mi rutina diaria. Voy a hacer un video de mi rutina diaria. En donde yo le voy a decir a todo el mundo, loco, yo no me levanto. 5 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, como hacen todos. Yo me levanto a las 2 de la tarde y me duermo a las 6 de la mañana, loco. Y aún así, me va bien en la vida. Pero vos tenés plata, Tommy. ¿Qué te piensas que este chaval no tiene plata, boludo? Está comiendo carne toda la comida. Cuando vos tenías 18 no eras como él. No, amigo, yo cuando tenía 18 era un desastre. Literalmente era un desastre. Está muy definido, igual, eh. Se ve que es alto, eh. Me irá un 82. Es fachero el pibe, eh. Se complica un poco el entrenamiento, así que será algo más largo. ¿Te masturbás teniendo pareja? Sinceramente, no me masturbé nunca teniendo pareja. Va, me masturbé cuando ella estaba en Argentina y yo estaba en Barcelona. Ahí sí me masturbé. Tuve 15 días sin verla, más o menos. Ahí sí me masturbé. Ando de antes, siéntete como David Leith. ¿Cómo? ¿Cómo David Leith? Así, así. Qué loco. ¿Qué locura estás haciendo? Perdón, amigo, pero me da rinza, boludo. Tiene un montón de peso, boludo. Le ponen los huevos en la cara, boludo, el amigo. Es un forro. No es verdad que me saco, pero en el proceso lo adelanto, eh. Es alto, boludo, y tiene muy buen físico. Si me lo pongo a ver y analizar así, ahora está bombeado. Tiene el pecho, el hombro, el bice bombeado. Y se ve bastante lleno y grande. Habría que verlo en persona. Habría que verlo sin bombear, como lo vimos acá, pero un buen posing. Yo, viéndolo así, te podría decir que es natural. Pero, también puede ser que haya tomado algo muy chiquitito para acelerar ese proceso natural. Es decir, vos para alcanzar tu máximo natural lo podés hacer de manera natural, o podés utilizar química y alcanzar tu máximo natural utilizando química. Entonces, la gente dice, no, pero yo soy natural porque no se ve tan grande. Para mí, igual, es natural, sinceramente. Pero podría haber tomado algo. Eso solamente, la única persona que lo va a saber es él. Para mí, es natural. Ese cuerpo es alcanzable naturalmente. Pero hay que ver si él lo alcanzó o no naturalmente. No, amigo, está muy grande acá. ¿Qué? Esos brazos, amigo. Para, vamos a verlo otra vez. Ahí, está muy grande. No, amigo, esos brazos son muy grandes. Y tiene 18 años, me están comentando acá. Como lo dije, este cuerpo puede ser natural, como puede que no. Para mí, solamente tiene brazos muy grandes. Porque tiene un bíceps y un tríceps grande y un hombro bastante lleno. O sea, sus puntos débiles son la espalda y el pecho, por así decirlo. Llega a mejorar la espalda y el pecho y es un nazi. Hablo de dorsales, que cuando la saque, tac. Parece que tiene más cintura, pues. Vos, cuando tienes una buena espalda, te hace la cintura más fina. Fíjate que él no le hace la cintura tan fina. Si tuviese más espalda, da esa ilusión de que la cintura es más fina. Igual tiene un fisicazo, ¿no? Lo estoy criticando. Pero si me pongo crítico a decir algo, porque tengo que decir algo, porque estoy reaccionando, digo eso. Esta toma es malísima. Te ve re mal acá en esta toma. No la tengo que sacar puesto porque la luz es muy fea. No me gusta esta toma. Un día bastante productivo. Creía que iba a tirar menos. Para, para. El Marcos se levanta a las 7 de la mañana y entrena en la noche. ¿Qué hizo todo el día, boludo? No hizo nada. Ya lo veréis. Queda poco del día. Espero que os esté gustando. Me está encantando, Barco. De cualquier otra manera, con una crítica constructiva, también me vale. Para hacer tu primer video, la verdad es que tenés que mejorar el audio de la recriticón. Nada, entera, está muy bueno para hacer mi video. Un vasito de agua. Muy estético el video, ¿vale? Tipo, toma cinematográfica, música. Comparalo con tu primer video. Nah, vos, Nachito, sos un forro. ¿Vos que en serio querés que ilumille? Hey. Hola, amigo, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. En este video les voy a enseñar cómo hacer una sentadilla. Audio desfasado, tímido, pantalón que está roto, agujereado. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la sentadilla es diferente para cada persona. Eso va a decir... Está traducido en español. Lo tiene que pedir, bro. Lo primero que tenemos que erradicar es el mito de que la rodilla no debe pasar la punta. El labio techo es político artificial. Eran otros tiempos. En esta época este video era oro. Si lo comparás con esta época, es una mierda. Pero si vos lo comparás, 2019, este video es oro. Es cine, claro. Ahora, la gente, ustedes, los viewers son más exigentes. Quieren cámara, audio espectacular, tomas cinematográficas. Antes el viewer, loco, no le importaba si lo grababas con un Samsung J7. Lo que importaba era la calidad del video. Yo en este video te enseño a hacer sentadillas. ¿Sabes? Todos los pibes que aprendieron a hacer sentadillas por este video. ¡Un montón! Entonces bajamos. Bajamos. Mi hermano, atrás grabando. ¿Qué ahora pensó mi hermano? Diciendo, qué pelotudo este pibe. Pero bueno, ya fue. A la música. De la noche a la mañana estoy en Ratatouille. ¿Te la vas a comer toda? ¡Alta pizza! Editaré un poco los videos, aunque tampoco quiero ensuciar mucho el ordenador. Así es como ya finalizaríamos el día de hoy. Para llegar a dominar la silencia vas a tener que ponerte retos. Y salir de tu zona de confort. Marco Rivera. Me gustó. Like. Me convenció. Mañana busco trabajo. Ese comentario me dio gracias. Soy Team Sangre. Cheque. Teto. Pero grande. Soy Team Sangre. Cheque. Teto.